Y vamos a hablar con Pablo Naya, creo que es el CEO, es de Zero Electric en la Argentina, que construyen coches eléctricos y anda medio cansado el hombre porque Argentina, siempre digo, la verdad que Argentina es un amor, pero te hace trampa permanentemente, ¿no? Pablo, ¿cómo te va Marcelo Palacios aquí en Radio La Red? ¿Cómo te va Marcelo? Gracias por llamar y muy buena tu definición, es verdad, Argentina siempre te hace agua. Sí, te hace agua, te hace trampa, siempre te hace algo, Argentina. Vengo bastantes canas, así que imaginate que ya vengo de varios golpes, ¿viste? Nosotros, yo siempre digo, Argentina es empujar un auto con ruedas cuadradas. Y a lo sumo se desliza, pero nunca va a cobrar velocidad, ¿no? Exacto, exacto. No, no, es lamentable que estemos así cuando un país que tiene todas las posibilidades de crecer, un país que tiene todas las posibilidades de ir para adelante. Vos pensá que nosotros hace ya 12 años que estamos trabajando en esto, arranqué en el año 2010, cuando nadie conocía ni nadie hablaba de lo que era un auto eléctrico acá en Argentina. Claro, claro, claro. Y empecé con el proyecto, lo configuré, lo proyecté, dije esto es así, así, así. Llegué al año 2019, homologué los vehículos, pudimos hacer una categoría vehicular nueva para que estos vehículos se puedan patentar, como era en Europa. Hicimos una planta de 2.000 metros cuadrados, trabajamos, pero incansablemente, perdiendo fines de semana, sábado, domingo, feriado. Y la verdad que te cansa todo esto. Es agotador todo esto, porque no es este gobierno, no es para nada, son todos. Todos los gobiernos nos vienen haciendo puré, esa es la realidad. Todos los gobiernos, al que quiere trabajar, porque no es a mí, es a todas las pymes. Las pymes están mal. Todas las pequeñas empresas, yo hablo todos los días con nuestros proveedores, autopartistas que nos entregan piezas, y están todos mal, están desanimados. Imaginate, esto es un país que esta inflación, el no tener crédito... Contame, contame el problema, a ver, no, contame no, contame, hacemos una lista de los, no te pido mucho, los 3.000 primeros problemas que vos tenés. No, no, no. ¿Por qué estás cansado hoy? Contame qué es lo que no conseguís. O sea, ¿cuántos empleados tenés en la fábrica? Mira, todas mis empresas tengo 65, pero acá en la fábrica somos 15. Perfecto. Son 65 familias que viven de la inversión de un privado que dice, quiero apostar a esto, quiero hacer esto, quiero hacer un auto eléctrico, esto, perfecto. Contame los quilombos una vez que ya está todo habilitado, contame cuáles son las dificultades que afrontás hoy. Mira, hoy actualmente es un problema. Nosotros tenemos un producto que tiene 80% de integración hecho en Argentina. De 700 piezas, solo 10 importamos. Y esas 10, si hay algunas piezas que no tenemos, de acá a fin de diciembre, y si yo a fin de diciembre no puedo importar, y bueno, tengo que frenar, tengo que parar, porque la proyección para pedir piezas, vos tardás 60, 90 días para poder tener una pieza. No lo podés hacer, no le podés pagar al proveedor, hicieron el cambio de la CIMI al CIRA, que bueno, debe ser mejor, todo, pero yo necesito piezas para, o sea, para producir, para a fin de mes poder pagar los sueldos. No sé, esta es la gota que revolsó el vaso, o sea, no te voy a, si me pongo, como decís vos, los 3.000 problemas que tenés, no termina, estamos hablando hasta la semana que viene. Bueno, nombrame uno de los productos que vos necesitas de ese porcentaje, nombrame un producto que necesitas de afuera vos, ¿cuál es? Mira, yo te digo, de esos 10 productos tenemos diferenciales, que son los que ya ahora a fin de diciembre no tenemos más, otros que importamos es el cargador del vehículo, el controlador, que es imposible que se haga acá en Argentina por las escalas, o sea, las piezas que importamos, no puede haber proveedores en Argentina. Bueno, el diferencial, ¿de dónde viene el diferencial? De Italia. ¿Cómo lo garpa? Contame, el proveedor es italiano. ¿Cómo hacés vos? ¿Cómo hacés vos para garparle? Supongamos que necesitas 10 diferenciales, vale 1.000 euros cada uno, 10.000 euros. Entonces vos tenés que mandar a buscar 10. ¿Cómo es el trámite que tenés que hacer? Bueno, nosotros importamos de a más cantidad, de a 60 diferenciales, porque no podés pedir de a 10 porque imagínate que la rueda nunca nos daría. Le hacemos el pedido al proveedor, el proveedor nos manda la factura por forma, hacíamos la CIMI, una vez tenida la CIMI enviábamos el pago. Y el proveedor a los 60 días me entregaba, 45, depende, me entregaba y a mí a los 60 días tenía la mercadería tan larga. ¿Y ahora? Ahora, por ejemplo, hoy nos aprobaron un CIRA y nos dijeron, van a poder pagar el 23 de enero del año 2023. Vos llamás al italiano, pero escúchame, por eso, vos, Pablo, llamás al italiano, decís, bueno, me acuesto, como aquí en Argentina es un medio, es un quilombo. Prego. Prego, muy bien, muy bien. Entonces, lo llamás a los tipos y decís, a los tanos, escuchame una cosa, a vos se te va a acreditar el 23 de enero el pago, que yo hago hoy. O sea, hoy vas al banco vos, deposita la guita, y el 23 de enero recién se la acreditan en Italia. No, 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 yo no puedo depositar la plata hoy, recién la puedo depositar el 23 de enero. Perfecto, la depositás el 23 de enero. Pero el italiano, una vez que está depositada la plata, me va a tardar 30, 45 días en entregar. Sí. No es que yo le deposite y me mande a la mercadería. Pero pará, si vos en vez de 60 diferenciales, vos podrías comprar ilimitadamente esos productos importados, o tenés una traba del gobierno argentino, del Estado argentino, que te dice, no, hasta tanto le habilito. No, eso no, eso no. Yo compro de acuerdo a la cantidad de pedidos que veo que voy teniendo. Ah, y te aprueban todo. Lo que hay una diferencia muy grande entre que vos te dicen de pagar y la aprobación para que puedas entrar a la Argentina. Exacto, exacto. Hoy, por ejemplo, te aprueban la SIM y te dicen, si no, pagá con tus dólares. Hoy te dicen eso, pagá si tenés dólares, o vas al dólar MEP, no sé cómo es. Nunca lo hicimos, no conozco esa parte. Lo nuestro es una pina. Pero supongamos que me dicen, bueno, pagá con tus dólares. Le digo, bueno, sí, yo pago con mis dólares. Pero, ¿y en enero cómo es la cosa? Vuelvo a pagarle al proveedor. Y si yo digo, bueno, yo les pagué con mis dólares que valen, no sé, 300 pesos. ¿Puedo exportar a Brasil y que me den 300 pesos por cada dólar que yo exporto? ¿O no? ¿Me vas a dar 160? 160. O sea, no son las reglas de juego claras. ¿Te comprendes? Entonces, te van empujando. Porque, ay, se quiere ir a Brasil. No, no es que me quiera ir a Brasil. Me vas empujando a que me vaya a producir también a Brasil. Yo no me quiero ir de la Argentina porque en la Argentina tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mis negocios, tengo mis cosas en Argentina. Pero pará, escúchame, escúchame, Pablo. A ver si entiendo esto. Supongamos que a vos lo que se está haciendo es que como no hay dólares, que la gente, si se va a Miami, ¿cuánto gasta? 10.000 dólares, que gaste 10.000 dólares el billete, que se lo gaste. Supongamos que la tendencia es esa. Ahora, si vos pagás en euros los diferenciales, vos lo que decís, una vez que termino el auto, si le quiero vender a San Pablo, al estado de San Pablo, también me dejes cobrar en billete dólar y no que me entre a 168 pesos después. Exacto. Es fácil, es muy fácil. ¿Te puedo hacer una pregunta? José Chatruc, te saluda ahora. Tu actividad es muy importante porque obviamente menos contaminación, es progreso. ¿El Estado te da alguna ayuda por tener este tipo de PyME? ¿Algún subsidio, algo? ¿Me estás cargando con la pregunta? No, no, pero es interesante porque, bueno, yo también tengo PyME, de hecho una la voy a sacar ahora, pero como es algo que es realmente que sirve. Lo que me dan son problemas, nunca, nunca, ni ningún gobierno, yo hace ya, imagínate, 12 años, todos nos vinieron a ver, a visitar, conocen la empresa, nunca, yo sabés, todos sabés que te vienen, mirá, te voy a decir algo, un secreto. Todos vienen los políticos que vienen y dicen, ¿qué necesitabas? Crédito. Digo, no, no necesito nada. Lo único que quiero, compren muchachos. Las reparticiones, puta, compren autos. Yo no quiero crédito, no les pido nada, no les pido subvención, no les... Compren autos, hablan del cambio climático, hacen reuniones, del cambio climático que vamos, que la A40, no sé, todo lo que hicieron, no compran un auto las reparticiones públicas. El gobierno de la ciudad, un auto no compró. Claro, sería interesante, claro, que te ayuden con eso, porque eso es una manera de... Nada más, fácil. Pero escúchame, si yo hablo, hablo, no, yo soy bueno, no le pego a la mujer y llego a mi casa, y le pego a mi mujer, ¿de qué estamos hablando? No sé si me entendés. Eso tiene un discurso, todos, ¿eh? Pablo, entonces, para, y lo de Brasil, y contame lo de Brasil, entonces, ¿qué hiciste? ¿Estás desmontando o querés fabricar en Brasil? No, no estoy desmontando nada. Vamos a montar también en Brasil para producir en Brasil. Yo de Argentina no me voy a ir. Pero si sigue así, cada vez te va, viste, te vas, las gotitas se va achicando. No sé si me entendés. Yo de Argentina no me voy a ir. En Argentina vamos a seguir produciendo. Estamos lanzando un modelo nuevo este mes, a fin de mes. Tenemos un restyling por delante, pero también vamos a ir a instalarnos en Brasil, porque vemos que Argentina no va, no camina, no te dejan trabajar. No te incentivan para poder crecer. Crecer. Las empresas que en el mundo, ¿qué quieren? Crecer. Y acá parece que hacen todo para que vos no crezcas. Viste, es como si yo tengo un problema en el auto y llamo a un albañil para que me lo arregle. Acá para los problemas de economía, los problemas de seguridad, llaman a un plomero para que arregle la economía. Cosas así hacen, no por masa, no tengo nada, por favor. Pero venimos de esa forma. Si tenemos un problema, llamemos a los mejores, llamemos a 20 tipos del partido que sea, y arreglemos la Argentina, muchachos. ¿Estás caliente, enojado? Escúchame, ¿estás caliente, enojado o desilusionado? Desilusionado. Desilusionado. Básicamente desilusionado. La Argentina te va desilusionando, te va haciendo puré. La economía te va haciendo puré. La inflación, la falta de crédito para la gente. Es complejo, ¿viste? A la gente vos le tenés que pagar el sueldo, querés que estén bien. Yo estoy todos los días acá en la fábrica. No es que, ¿viste? Yo en la fábrica la miro desde una ventanita. Yo estoy todos los días con la gente trabajando, creando, proyectando cosas, haciendo modelos nuevos, mejorando, la mejora continua del producto. Queremos crecer, pero no te dejan. ¿Cuántos años tenés, Pablo? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 60 años. 60. ¿Te puedo hacer una pregunta a calzón quitado? No te lo saques, por favor. Te iba a hacer la misma pregunta que algún día, no sé si le gusta que lo nombre mucho porque él es alguien de perfil bajo, le pregunté a una persona que es amiga mía y que tiene mucho dinero, su familia, él también, le digo, ¿por qué no venden todo y lo dividen por los años? No sé, ¿van a poder gastar 10, 15 millones de dólares por año y van a seguir teniendo dinero? La pregunta, si vos vendés la empresa, vendés la fábrica, vendés un lote, por ahí tenés un departamento, ¿no te da ganas a veces decir, ¿para qué voy a tener la responsabilidad de juntar 65 sueldos, 65 aguinaldos, 65 aguinaldos en diciembre, 65 vacaciones, 65 responsabilidades, 65 probables juicios? ¿no te da ganas de decir, bueno, largo todo, vendo todo y le digo a mi familia, bueno, muchachos, listo, ya está, no vale la pena? ¿Por qué seguís? ¿Sabés por qué sigo? Porque soy muy perseverante y muy cabezadura, y porque me gusta lo que hago, muchos empresarios en la Argentina le gustan lo que hacen, a mí me encanta lo que hacen, para mí es una pasión levantarme a la mañana, o el domingo estar viendo a ver qué voy a hacer en la semana con los chicos, acá en la fábrica, al que le gusta lo que hacen, nunca va a ir para atrás, siempre queremos ir para adelante. Y a nivel tecnológico, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos para competir? ¿Estamos bien? Faltan un montón de cosas para importar muchas trabas, pero ¿hay cabeza acá? No, no, yo te voy a decir algo, nosotros, nosotros hicieran, si tuviéramos una economía estable, y una economía que vaya en evolución a lo que va al mundo, te puedo asegurar, mira, yo viajé mucho por el mundo, y ahora estuve en Estados Unidos, y en Estados Unidos me están volviendo loco para que mande producto para allá, y estamos competitivos, pero estamos competitivos para hacer cosas normales, no estamos competitivos para hacer celulares, yo para este tipo de movilidad estoy competitivo, puedo mandar a Estados Unidos, podría mandar a Brasil, pero ¿qué pasa? No te dejan, no te dejan, porque si crees yo voy a mandar con un dólar de ciento, que me paguen ciento cincuenta, no podés, no te dan los números, porque la realidad es que todo se fue a Argentina, los precios de Argentina, los precios relativos, está todo en dólar de trescientos pesos, el que te diga lo contrario, es mentira, todo está con el dólar de trescientos pesos, y pasa eso, si no sinceramos la economía, no vamos a progresar, el sumum de todo es eso, es engaña pichanga, esa cosa de, si tenés dólar billete, o euro billete, compráselo y págáselo, ahora si después, vienen los brasileños y dicen, te compro diez autos, veinte o cien autos, vos vendéselo a mil dólares cada uno, ahora después, no te entran los diez papeles de cien dólares, te van a entrar en pesos, dos a ciento sesenta y cinco mangos, exacto, bueno, una cosa es, como dice, como dice el filósofo latense, Guillermo Barros Echelot, una cosa es el dedo, y otra cosa, el molinete, que uno se tiene que someter en este país, te mando un abrazo grande, Pablo, que sigas muy bien, y muchas gracias por llamar, abrazo, Pablo Naya, sigo el dueño de Cero Electric, que es una compañía, que hace autos eléctricos,